Los tableros y los aros Que entonces no existían y que ahora existen. Una de ellas, había tres muy importantes. Una, que los tableros y los aros no estaban homologados. Segunda, a las pelotas no había ninguna que era exactamente igual. No había el tiro de tres y no había los 24 segundos. Los tableros eran de madera, también. Los tableros, a veces, si había llovido, estaban torcidos o lo que sea. Es otro mundo, es otra cosa. Es decir, sí, jugamos a entrar el balón por la canasta y jugamos con un balón. Y somos cinco contra cinco. Esto es la realidad. Pero entonces estos cinco prácticamente jugaban casi todo el partido. También había otra cosa. En aquel momento no se tiraba en suspensión. Con lo cual, para poder tirar, había que hacer más jugadas para dejar más tiempo libre al que iba a tirar. Nosotros, en aquella época, teníamos que combinar el trabajo o los estudios con el deporte. Por lo tanto, no practicábamos mucho deporte. Ahí íbamos a jugar, a entrenar y íbamos a viajar. Y te moría la risa. Pero eso qué es, ¿no? Te tenías que pagar los viajes y las dietas. Viajes me refiero a los jugadores que los clubs en los 57 eran todos clubs de grandes ciudades. Entonces, yo estaba en Matarro y tenía que desplazarme pagándome siempre las dietas. Entonces, se tiraba con dos manos. Y... Yo, los personales, las metía en la mente de todos porque las tenía tipo melón. Las tenía yo. Hacían broma porque dice, coño, lo pasó, las tenía así. Pero tenía la suerte de que metía muchas, ¿no? Bueno, es que, entonces, un baloncesto que, claro, apoyaba en un reglamento que hacía que el arbitraje interviera poco. Había mucha velocidad en el juego, mucha rapidez y esto era muy bonito para el espectador. La técnica individual ha mejorado enormemente. Los campos de las instalaciones son extraordinariamente mejores. La afición es muchísimo más numerosa ahora, pero el baloncesto, en esencia, era el mismo. Ten en cuenta que en aquella época los pibos no había gente alta. La gente era, normalmente, una altura de 1,80, 1,90 hasta 1,90, 1,92. En esta época mates ni uno. Y cuando digo ni uno, yo no digo ni uno. Ten en cuenta que, además, en aquella época yo fui el que inventé, bueno, inventé, el que fue el primero que tiró los ganchos. El gancho, si lo lees en revistas, soy el que intentó el primer gancho aquí en España. Era otro mundo, otro mundo.